Hola, mi nombre es María José Vargas, yo soy una de las gestoras del proyecto Generación 3.0 en la provincia de Cartago. Mediante este proyecto hemos formado casi mil jóvenes de la provincia de Cartago mediante tres estrategias que son historias digitales, los festivales tecnológicos y los talleres de formación. Historias digitales es una serie de talleres que mezcla el periodismo comunitario, la narrativa digital y el conocimiento local. Y esto con el fin de que los jóvenes puedan documentar las historias que suceden en sus comunidades y posicionarlas en el mundo digital. Los festivales tecnológicos son actividades de un día de oración que llevamos a cabo en los centros educativos de Cartago. En esas actividades primero realizamos un rally tecnológico para que los chicos entren en calor y se diviertan primero. Y luego realizamos talleres cortos, por ejemplo, en temas como arduinos, reparación de celulares, fotografía y uso seguro de las tecnologías digitales. En los talleres de formación se capacita a los chicos durante seis semanas en una temática específica. Los talleres de formación que hemos impartido han sido en programación, producción audiovisual y mercadeo digital. Para este año tenemos planeado llevar los talleres de formación a más comunidades de Cartago, como Taras y Quebradilla. Además, planeamos ofrecer oportunidades de estudio y empleo para los jóvenes a través de los festivales tecnológicos.